La sexualidad es un tema muy serio para confiar en los consejos de un 0800. Si usted no puede encontrar el punto G de su pareja, presione 1. Si usted ya encontró el punto G de su pareja pero no sabe qué hacer con él, presione 2. Si usted no puede... 1. Si usted es varón, presione 1. Si es mujer, presione 2. Si es travesti, presione... 1. Si a usted le gustan las mujeres, presione 1. Si le gustan los hombres, presione 2. Si le gustan los perritos, presione 3. Si le gusta el... ¡Basta de tantas y oportunistas! Comenzá a disfrutar plenamente de tu sexualidad con los consejos de Marcela Zurubi. Ahora en ¿Cuál es? ¡Hablemos de la chanchada! Damas y caballeros, comienza aquí el programa más ardiente de la Argentina. Esto es... ¡Hablemos de la chanchada! Reducto ineludible para jeropas y enfermitos. Con ustedes, nuestra excitada y rechoncha guía dentro del intrincado mapa del sexo moderno. Marcela Zurubi. Hola, hola. ¿Cómo les va? Yo estoy feliz y sin corpiño. Lista para calentar los hogares con otro chavo imperdible. Hoy vamos a hablar de algo que me han pedido mucho en la calle. El sexo con niños. No, gorda. Sabía que tarde o temprano se te iba a salir la cadena. Vas a terminar presa por pedófila. Ay, las cosas que dice el bollito. Sabes que a mí me gustan los hombretones hechos y derechos, con una voz viril, un saquito verde y el nombre es Goyo en su DNI. Yo hablaba del sexo en la pareja cuando se tienen hijos. Goyo, el auspicio hermoso. Los pibes le complican la vida a la hora del sexo. El último Fuki Fuki que pudo gozar con su pareja fue un rapidito a la carrera en el lavadero. Sex Shop Omar tiene la solución con el lanzamiento del Vigilante Infantil. Una cámara, unos sensores y una alarma que grita... ¡Guarda! Cada vez que el inoportuno borrego abandona su cuarto. En un sentimiento volverá a trincar como a los quince. Y todo gracias a... Sex Shop Omar. Yo recomiendo este producto. Lo probé con uno de los camarógrafos que tiene hijos y lo dejé de cama. Recupérate prontico, Nataniel. Y ahora presentamos a los invitados de hoy. Ellos son Grindy y Salomón, padres de los nunaguisos Manberti. Bienvenidos, ¿cómo están? Con muchas ganas de estar muertos. Ustedes tienen nueve hijos. Cuéntenme cómo hacen como pareja para practicar el sexo. Me estás cargando. Cambio treinta y seis pañales por día. A la noche estoy tan destruida que sí estoy desubicado. Me llega a apoyar con intenciones de ingresar por algún win. Te juro que lo saco rajando con el matafuegos. Ha pasado. Así perdí casi toda la visión del ojo derecho. Pero, ¿están diciéndome que no disfrutan de las delicias del sexo desde que nacieron sus nueve hijos? Corrijo. No disfrutamos de absolutamente nada. Algo en apariencia inofensivo, como llevar a los chicos a la plaza, se vuelve un dolor de huevos insufrible con nueve enanos. Pero, ustedes como pareja, deben encontrar una forma de darse panzazos en alguna parte del día. O sea, la imaginación. Si accedés a cuidarnos los chicos un ratito, nosotros... Ni en pedo, gracias por venir. Pero llámense al vigilante infantil y escuchen el siguiente oficio de esa bomba sexual llamada Goyo Memoje. Bomba sexual, me parezco a Carnaghi. Marcela, vos estás mal. La siguiente nota la hice con un especialista. Él es el sexólogo, Gianni Rolas, y me acerqué hasta a su consultorio para hablar del sexo cuando se tienen hijos. Dale, bombón, a lo tuyo que me quiero tocar mientras hablan. Imposible concentrarse después de eso, ¿no? ¿Los chicos no se duermen a la noche? Sexapomar lanzó su nueva línea de somníferos para... No, no, ché, saquen esa gorda del pano, no, saquen... No, a ver, José, no puedo, me rindo. La primera vez en 30 años carrera que no termino un chivo. Doctor Rolas, ¿cuáles son los secretos para poder mantener relaciones constantes con la pareja cuando se tiene un hijo chiquitico? Bueno, yo creo que es fundamental tener suerte. ¿Podría ser un poquitico más específico? Claro, claro. Hay que tener el culo de que el pibe salga sordomudo. No escucha nada y no puede gritar para quejarse. Una pareja amiga tiene un bebé así y se dan matracas como si vivieran en Sodoma. Interesante, pero... ¿y en caso de que no sea así? Hay que tener cuidado, entonces, porque los chicos son muy impresionables. Hace años una pareja que atendía se descuidó cierta noche y su hijo de tres años los encontró infraganti. Bueno, pero eso se soluciona explicando todo con cierto tacto, ¿no? Complicado en este caso, ya que la mujer le estaba dando murra al marido con un bruto cinturón con nariz. El pibe quedó revirado para siempre. Creo que hoy pasa sus días comiendo hormigas en el Lugorra. Una más, Doc. Si el nena es impertinente y se pasa el día tratando de pispiar a sus padres teniendo sexo, ¿se lo castiga o se le explica? Se le explica. Se le explica porque uno está a punto de abrirle la cabeza y luego se procede a golpearlo sin arco. Listo, doctor. Muchas gracias. Se terminó la nota. Pero antes de irme, me gustaría que me haga mimos. Digo que me revise acá. Me voy bajando la bomba ya. Como siempre, impecable el tuyo, Marcelita. Ahora sí, nos estamos yendo. Goyos de mi vida. Los temas de la semana que viene, amor, si eres tan amable. La semana que viene, hablemos de la chanchada. Sexo para quienes se excitan en lugares públicos. Como fornicar en el furgón del ferrocarril San Martín en hora pico sin levantar la perdiz. Además, si el currículum que tiré en lo de Chiche sirve de algo, no aparezco nunca más en lo de esta gordo e impresentable. Todo esto y mucho más en Hablemos de la Chanchada. Adiós.